Les dejamos a ustedes, y a nosotros nos vamos, la nota de la UG de Donald Díaz, en donde ya se ratifica que el problema que existe en esa universidad va a tribunales avalados por el abogado Pedro Granja. Ahí les dejamos la nota de los testimonios. ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar! Necesitamos, por favor, que nos den soluciones. Necesitamos ver las materias de clínicas. Sin ellas no podemos avanzar octavo semestre. Necesitamos también que sean las materias para los demás compañeros que están próximos a entrar al internado. Tenemos compañeros que estamos esperando tres años poder ver una materia de inglés técnico 2 que no se abre porque el rector dice que no hay mínimo 15 estudiantes. Pero estamos 13 compañeros y el rector se quiere negar a abrirnos la materia. Tenemos las pruebas de los oficios que nunca fueron atendidos por los canales oficiales. La decana de medicina, la doctora María Antonieta Tauriz, nos ofreció una solución. La solución era abrir el periodo corto clínica, pero no fue así. Nos engañaron, subieron el horario a las páginas del CIUC oficiales, pero en el momento de matricularnos al final desapareció el horario y no pudimos hacerlo. Fuimos totalmente engañados. Nosotros necesitamos soluciones. Nosotros no queremos hacerle mal a nadie, simplemente queremos estudiar. Nos pague a los jubilados lo que nosotros merecemos. No estamos aquí pidiendo ni dádivas ni aumento del sueldo. Que nos pague la bonificación complementaria por jubilación. Es un derecho adquirido y está vigente en el año 1953. Si él es más custodiado, más cerrado, más encerrado que el presidente de la república. Y hay ya como 13 fallecidos jubilados que se han muerto sin haber podido cobrar la jubilación complementaria. Hoy esta universidad está en un descalabro total. Y represento a un grupo de jubilados de la universidad. Asciende a 200, 300 personas. Creo que eso es el más numeroso. Gracias. 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 Gracias.